Por el momento, todo está siendo materia de investigación, Mariana. Como decía en un primer momento, la Fiscalía se encuentra abocada totalmente a reconstruir todo el desandar anterior de Marisol para obtener la mayor cantidad de evidencia que nos permita, de alguna manera, reconstruir las circunstancias en que sucedieron los hechos. Doctora, digo, ¿se conoce el dato de que ella habría ido a esta vivienda donde vive el hoy sospechado con su padre? ¿Es lo que se tiene, por lo menos? Son líneas investigativas que se manejan, Mariana. Está bien. Y en relación a esta persona, bueno, ¿cuál es la situación del hoy, bueno, detenido, vamos a decir? Sí, bueno, él se encuentra en calidad de detenido. Próximamente brindará su declaración de imputado, de acuerdo a la programación que lo realice el Ministro Fiscal, siempre en base a los términos legales y a los términos procesales. El cual estimo que tendrá lugar esta semana. Y eso, este, como primera medida en cuanto a la situación del detenido. ¿Él habría dado los datos para encontrar los restos, el cuerpo, doctora, supuestamente? Los indicios se han ido manejando en base a la investigación que desde un primer momento ha llevado adelante la policía. Las divisiones de búsqueda de trata de personas que han intervenido desde un primer momento son los que han ido brindando al Ministro Fiscal los indicios que nos han podido llevar a determinar el posible autor material de fecho. Gracias. 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 Gracias.